¿En qué momento de tu vida conoces a esta mujer? Y yo me había separado, tenía más o menos 33, 32 años, me había separado hacía 9 meses de mi mujer y de la mamá de mi hija. ¿Tu hija cuántos años tenía? Ahí tenía 3 años, o 2 y 8 meses, una cosa así. Y nada, salí con un amigo para despejarme a un boliche y él me presenta jugando a una chica ahí en un boliche que se presentó como se suelen presentar los psicópatas integrados, que se presentó angelicalmente, teniendo gustos en común y profesiones parecidas en teoría. Y bueno, ahí es donde comenzó lo que se llama alma gemelización o lo bombing para luego atraparlo. Es muy interesante porque vos lo tenés tan trabajado este tema, ¿no? Que es muy interesante porque es como que sobreviviste a algo y lo podés contar habiendo vuelto de ese lugar, ¿no? Es importante esto, vos decís al principio, te sentís bárbaro con esta persona, comprendido, acompañado, Claro, al principio es como que encontrás a tu alma gemela, que ellos trabajan para eso, no es casualidad. Exacto. Ellos te estudian y enseguida van copiando y pegando tus gustos y viendo cómo sos, cómo sentís, y entonces van para ese lado. Te gusta el rock, te van a hablar de rock, sos escritor, te van a hablar de escritura. Yo en ese momento le dije que, bueno, que laburaba con Pino Solanas del Congreso de la Nación y que estaba presentando un guión a un socio de Cris Morena, gente que trabajaba con Jair Dori y que estaban tratativas para venderlo. Bueno, la charla derivó a eso y ella me contó, ah, yo escribo para Diego Torre, para Valeria Lynch, para distintos artistas, y era como que hacíamos lo mismo. Entonces empezaron a trabajar en esto. Y ella a los pocos días me invitó, vio un cortometraje que yo había hecho, llama Calabazas en la vereda, me dijo, mirá, me encanta lo que hacés, Cris Morena quiere volver a televisión, queremos que escribas un guión en más o menos 45 días. Le dije, no, mirá, es imposible, 45 días no se puede. Le mostré el guión que estaba en tratativas en Estados Unidos. Esto que digo está todo penalmente en la justicia, se puede comprobar los guiones, las charlas, todo. Es importante el guión porque aparece luego del relato. Lo que vas a escuchar es tremendo, es una historia que realmente, porque tiene ribetes escalofriantes de cómo te cambió la vida. Por eso quiero ir como relatándolo cronológicamente. Claro, perdón, yo por ahí me acelero porque sí que... No, 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 pero está muy bien. Entonces ellos empiezan a trabajar en este guión. Claro, él me dice, bueno, yo le pasé el guión y me dice, digo, lo puedo hacer, pero es muy poco tiempo. Le digo, no, ella me insiste, que sí, que sí. Bueno, le dije, está bien, yo te advertí. Entonces empezamos a trabajar un guión nuevo. Que le puse el Arcanoel, que era el nombre de ella, porque... Noel se llamaba ella. Noel se llamaba ella, exacto. Y bueno, empezamos a trabajar en eso. Yo salí al Congreso y estaba hecho pelota porque estaba ocho horas con Pino y después ocho horas en la casa de ella trabajando porque era llegar. Pero bueno, escuchame, entré un guión para Cris Morena en ese momento, si bien yo no la seguía, pero era una de las productoras más importantes. ¿Era verdad eso? No lo sé qué contacto tuvo o no con ella. No lo puedo asegurar. Porque en algún momento te diste cuenta que todo era mentira, ¿no es cierto? En algún momento me di cuenta que todo era mentira, pero también me di cuenta que estaba en mi guión vendido a 22 países, luego me he tenido 5 años aparecido. Entonces, no sé. Claro, 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 entiendo. Bueno, entonces ahí estabas trabajando con ella en esto y empiezan una relación ustedes. Claro, empecé como a enamorarme. Nada, empezamos era escribir y estar juntos todo el día. Bueno, hablar de la vida. Bueno, cada vez que íbamos a empezar a escribir se ponía a rezar. Bueno, era como haber conocido un ángel real porque me contaba que había estado en Calcuta trabajando con la gente de la Madre Teresa. Bueno, un montón de cosas re lindas que vos decís, guau, es un ángel esta persona. Me la mandó Dios. Sí, literal. Eso pensaba. Aparte sentís que encontrás al amor de tu vida. Siempre es calcado en todos los casos estos. Sentís que encontraste... ¿Y vos te enamoraste? Y, a ver, como son seres tan oscuros, no sé qué decirte. Yo en el momento sentí que era el amor de mi vida. Pero hoy por hoy, viendo para atrás, uno se pregunta, ¿puedo amar realmente a alguien que es tan oscuro y perverso? Claro. No lo sabés, es un misterio. Sí, en realidad, quizás estaba enamorado de lo que ella mostraba que era, que no era la verdad. Claro, en ese momento sí, la daba la vida por ella. De hecho, lo tuve que hacer. ¿Te sentabas a escribir con ella y ella tenía algún tipo de conocimiento? Porque vos decís que te estudió antes. ¿Conocimiento para escritura? Para escritura, si es ocho horas. Una persona escribiendo es alguien que tiene que saber. Y después me di cuenta, lo que pasa es que ella también me di cuenta que me drogaba, pero eso me di cuenta después. Y después me fui dando cuenta que en realidad era más yo el que hacía que ella, pero tenía mucha lápiz, por decirlo de alguna manera. Yo me di cuenta después, no sé con qué, pero sé que no me podía levantar de la cama, veía todo en cámara lenta. Y entonces, incluso cuando iba a veces a laburar con Pino y demás en algunos eventos, me daba cuenta que veía como si fueran en cámara lenta las cosas. ¿Y consultaste a un médico? ¿Fuiste? No, en el momento no, porque ella me decía que como yo me había hecho vegetariano, tenía que ver con eso. Pero yo literalmente me levantaba de la cama y era tomarme, no sé, diez cafés y mojarme la cara, y era como si no hubiera dormido por tres días. ¿Y cuál te ha hecho vegetariano? No, no, yo me había hecho vegetariano. ¿Dependías de ella a esa altura emocionalmente? A ver, cuando sos captado, estás manipulado y sí, dependés, pero porque te manipulan, te despersonifican y ya no sos vos. Entonces, sí dependés porque en realidad es como, casi es como decir que te llevan a un estado de como si fueras un niño, porque estás manipulado completamente. Además, el cerebro se te empieza, a nivel biológico se te empieza a deteriorar y vos empezás a perder el poder cognitivo. Entonces, empezás a no entender y además empezás a desconfiar de vos mismo. Y como es el amor de tu vida, le entregás. Ellos te llevan a ese punto. Esto es muy importante lo que estás diciendo porque es biológico, esto es comprobable, ya no pasa por lo psicológico, esto pasa en el cuerpo. Y esto le pasa a las víctimas que están manipuladas por psicópatas. ¿Cómo no se va? ¿Cómo no puede denunciarlo? Bueno, por todo esto. Exactamente, por todo esto y además porque se genera una adicción que es peor que la cocaína, que todos los químicos que segrega el cerebro cuando vos estás en peligro, constante, cuando te maltratan, cuando te bajan la autoestima, más que ella había sumado que el ex marido nos quería matar. Eso, vamos a entrar. Primero tu hija. De golpe, la mamá de tu hija no quería que fuera tu casa. No quería que tengamos, claro, traerla porque ella sin que yo me entere la había empezado a maltratar. Entonces, nada. Empezás a dejar de ver a tu hija. La empecé a dejar de ver a mi hija. Además, ella me empezó a decir como que la mamá me había metido en los cuernos, que me fijé que podría no ser mi hija. Te mete en la cabeza que no era tu hija. Claro, ella me había estudiado y sabía que yo tenía cierto miedo de eso. Entonces, nada. Fue a donde estabas. Fue al hueso, digamos. Y además, ¿qué más? Bueno, en un momento le cortó el pelo, muy cortito. Me dijo, no, yo te ayudo, qué sé yo. Yo me quedé re tranquilo y cuando vuelvo le había cortado el pelo, recorto. O sea, el psicópata hace todo lo que pueda, integrado, para poder aislarte de toda la gente. Es como se dice Maquiavelo, el divi triunfará. Se lleva y trae y va. O sea, que habías perdido a tu hija, con tus amigos, por ejemplo. Y mis amigos también, los fue Alejandro de a poco, a mi familia, a todos fue Alejandro de a poco, porque es como si fuera una secta. Todo aquel que te rodea empieza a querer destruir la pareja, son malos, no saben nada. Y vos te lo creíste todo, obviamente. Y claro, sí, sí. Ya vivían. Todas las mujeres tratan de romper la familia del marido. No, dale. Ah, doctor, no da para chistes. ¿Ya vivían juntos? Sí, sí. Sí, al poquito tiempo, al mes y medio, dos meses, ya estábamos viendo juntos. Y recién vos dijiste, pensando en esta etapa, que nos estás contando, ahora vamos a avanzar, como decía Mariana, vos decías, es más adictivo que la cocaína. ¿Qué ejemplo nos podés dar de cómo eras, vos estabas adicto a ella, digamos? No, lo que pasa es que no te das cuenta. Lo que te puedo dar el ejemplo es, viste, cuando las chicas dicen, que yo decía lo mismo, que están dos, tres años con una persona, le pega, le pega y termina muerta. Cuando yo veía las noticias, decía, pero ¿por qué no se va? Lo buscó. Eso es lo que yo pensaba, o sea, sin saber del tema. Y las chicas no se van porque creen que no, no puedo, porque a mí me pasa porque hablo con un montón de víctimas todos los días, conocidos, que dicen, ¿cómo puede ser que me mete los cuernos y yo igual la extraño, quiero volver a hacer el amor con ella? Esa es la adicción. Quieren volver igual. Entonces te gustaba estar con ella en un punto. Es decir, cuando yo te pregunté recién, te habías enamorado. Sí, yo sentí que te la amaba. Claro. Para mí era el amor de mi hija. Sí, lo que hace justamente es capturarte de tal manera que también él dependía de ella. Pero además no sabés, aparte vos nunca sos consciente que estás con una psicópata ni que te está manipulando. Es una confusión de lo que es el amor. No es amor, es otra cosa eso. Es una realidad paralela que crean, perdón que te interrumpa. Exacto, una realidad paralela. Se llama gaslighting. El gaslighting que crean para ir modificando de la realidad. Esto de un día quererte y otro día no quererte tanto, de generar esa necesidad. Ese es el refuerzo intermitente. Eso lo hacen porque cuando te tratan muy bien y te llevan allá arriba y después allá abajo, esas son las toxicas, lo que se genera químicamente en el cerebro. Ese buen trato y mal trato es lo que genera la adicción. Exactamente. Lo tienen bien estudiados como en el casino. La gente no es adicta al juego, la gente es adicta a la adrenalina que le da que va a ganar, a lo mal que se siente cuando pierde. Ese subí y baja, esa es la adicción real. Ella introduce de golpe en la relación a su ex marido, su supuesto ex marido violento. Sí. Ella había estado casada con un militar y dice que este hombre era una amenaza para ustedes. Claro, previamente me había hecho la cabeza mucho tiempo de que le había pegado cuando estaba embarazada, de que esto, que lo otro, que yo decía, no puedo creer, como que uno se pone obviamente del lado de la víctima y además si era mi pareja. Y sí, en un momento empieza a decir que por mi culpa, como ya aparecía en su vida, volvió a aparecer a querer matarlos y bueno, era toda una actuación tremenda desde cortes de luz que decía que era él porque era comando militar, un tipo muy preparado. O sea, vos estabas viviendo con miedo de que este tipo le cortaba la luz de la casa.